mis amigas y amigos vean muy buena tarde a todos primeramente hoy aquí en la rosa rebajó todo el centro de la tienda o sea toda la ropa de mujer y de señorita hay bastante vestido en rebaja como esta belleza que está aquí en los cuelgo para este lado para poder ver el precio está disculpenando un poquito ronca espera de 25 dólares y están solamente 17 dólares rojo rojo para todas las atrevidas que les encanta y que se ponen estos colores tan bellos yo no me animo y se me hace muy fogoso en la que hay un bebé este viene siendo así y es de 12 dólares original era de 17 mucho vestido así como para el verano este como para una muchachita ven con sus cadenitas a los hombros este no está en rebaja pero están 12 dólares y aquí está uno me encanta este color lilita de solamente 15 dólares original era de 20 menos va a quedar el bracito o el hombrito de fuera muy sexy aquí está este otro de solamente 10 dólares y hubo uno que otro camisero mis amigas que también rebajó ok aquí está uno de 8.50 este es así de la parte de arriba y lo movemos es que está un poco apretadito de manga larga por solamente 750 y vean este creo que está perfecto para andar en casita súper cómodo la tela es delgadita este es de 12 dólares y hay uno que otro camisero que rebajó este es de 15 dólares original era de 20 creo que este tamaño pequeño 13 dólares por este el otro día se los enseñe en un vídeo y aquí lo tienen ya rebajado chiqui en guay en mediano por 13 dólares original era de 20 me dicen algunas clientes que casi les da el patatús cuando miran que mercancía que se llevaron de repente baja y pues claro porque pagaron un precio completo no y luego ya la miran rebajada este es de 30 dólares original era de 40 así que ya es una rebaja de 10 dólares súper buena otro de 10 dólares este tiene bueno en la parte de abajo y mis amigas vamos súper lentas así que casi no hemos llegado todavía a la sección del centro de señoritas pero esperamos yo creo mañana llegar vean 13 dólares original era de 20 como ven como ven aquí es el que les enseñé el otro día también chiqui en guay este no tiene manguitas 17 original era de 25 y aquí está uno en tamaño pequeño rosadito de 13 dólares este tiene su gorrito en la parte trasera muy bonito y están rebajando también ya todos estos vestidos que llegaron así súper largos y brillos hitos como para los bailes las fans de los muchachitos de la preparatoria este era de 40 dólares y ya está por solamente 28 es así y creo que trae como una mascarita incluida pero vean la el largor de este vestido vean a la otra sección que hemos rebajado es viene siendo la de 1x 2x 3x que es para personas más llenitas ok el otro día parece que en un vídeo alguien me preguntó que qué es la diferencia del 1x 2x 3x y todo eso ok empieza primero con el tamaño pequeño de ahí al mediano grande extra grande y entonces ya ven que al 1x ok que viene siendo 1x viene siendo como un 14 w a un 16 w así que aquí está este de 24 w que viene siendo como un 3x de 10 dólares está solamente 7 hay mucho pero mucho pantalón de mezclilla 15 dólares original 48 y lo tienen aquí por 10 ya rebajado hot kiss es la marca vean 12 dólares por este estaba en 16 este tiene sus bolsitas al lado mucho así como para hacer ejercicio para andar cómodo 450 por este y luego aquí tienen dos un par de chorecitos por 6.50 89 mares en por 8.99 este queda sueltecito un pants de 6.50 vip jeans que esta marca me encanta 10 dólares por esta estira y está suavecita la tela y quedan muy bien en 10.99 por estos qué marca son esta hot curve vean estos tienen bolsitas de 6.50 súper baratos 11 por estos eso y eso y estos tienen elástico en la parte de arriba 7.50 por estos y 6.50 por estos aquí hay unos calvin vean de 20 w que viene siendo como un 12 x creo estos son de 17 dólares original eran de 25 7 dólares por estos y parece que estos son TKNY de 9 dólares estaban original en 18 y estos son 1 x vean otros con bolsita de 6 dólares solamente Jessica Celsen de 14 y hay mucho blanco mire también que rebajó de VIP jeans de solamente 10 dólares son así estos con 3 botones en la parte de arriba que también son muy cómodos a 13 dólares por estos y parece que también mire mucho rosadito vean todo esto como les digo es 1 x o sea 14 w 11 dólares por estos vamos a ver si encontramos otros de hat que es 89 mares en el blanco de 9 dólares o algo más de marca mucho chorecito de 5 dólares parece que aquí hay unos pumas vean estos son de 7 dólares y son en 2 x con elástico en la parte de arriba parece que aquí hay otros calvins pero estos son en 16 w por 17 bueno mis amigas vámonos porque tengo que regresar a trabajar al rato les hago más ok mis amigas y amigos ya regresé ya como quien dice salí del trabajo no nada más es terminar de grabarles el video y vean no me puedo esperar mañana a regresar porque se va a rebajar todo lo que es las blusas y los pantalones así que estoy emocionada porque estoy mirando buenas rebajas vean aquí está este de mark of new york por 11 dólares original vean medio precio ya les rebajaron la mitad aquí este de 10 dólares creo que no dije eso completo verdad ando cansada no estoy acostumbrada a levantarme tan temprano otro mark of new york este es de 20 dólares pero este está en el lugar equivocado otro de mark of new york también en 15 dólares también mis amigas mitad de precio ya todo esto creo que va a rebajar más mañana aquí hay un que es una tommy de 17 dólares casi estoy segura que esta se va a dar un bajón mañana también en extra chico vean que bonita de la parte de abajo es así se mira como que tuviera un chalequito puesto aquí está una DTNY por creo que 12 dólares original era de 20 muy bonita esa otra DTNY de 17 dólares esto se va a rebajar mañana otra vez así que si quieren algo de aquí díganme ok para mañana traerlas de compras un ratito aunque sea o enseñarles lo que tenemos bueno las últimas bolsitas que les voy a enseñar y creo que ya me voy ok 18 dólares por esta Tommy esta tiene su H aquí en la bolsita de enfrente vean otra de solo 15 dólares es una Tommy blusita en mediano vean esta Calvin preciosa les digo que está saliendo mucho la mercancía color lilita esta es una Calvin cuellito en B por 15 dólares en tamaño mediano también creo si si es mediano precio original 50 dólares me encanta este color mis amigas otra DKNY esta es de 23 dólares es una blusita como para vestir para la oficina Mark of New York 18 dólares es así aquí están otras esta es de 15 dólares también en tamaño mediano es como azulita estas son solamente de 6 dólares como una camiseta nada más para andar en casa de 17 dólares la marca es Broadway 11 dólares GKNY con rosadito preciosa por 15 dólares aquí se colaron unos pantalones vean están llegando mucho los pantaloncitos así floreados dejen ahorita les enseño unos ok este es de 18 dólares esta marca es Sandpipers vean estas cosas que están llegando mis amigas esto se usó en mis tiempos vean acampanados y con florecitas en la parte de abajo 25 dólares y los tienen en todos los números les digo que todo lo de antes regresa y luego aquí de este lado están los de maripositas todos rotos por 23 dólares bueno mis amigas aquí les dejo este video las miro hasta mañana que el eterno me los bendiga besitos a todas adiós chau 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 chau